Mira en las caras de la gente como la luz ilumina Se diría que en el aire una claridad se respira Muy seguro el arco iris dibuja una sonrisa Y en la espera ya se siente que la ilusión cubra vida Es el tiempo que vuela para pasar y recuperar la amistad El futuro nos pide pertenecer sin temor del amanecer Es la vida que corre sin olvidar lo que ayer no fue natural Su confianza y la mía hemos de traer para comprender y crecer Otra luz para vivir, otro tiempo para amar Para ver y sentir que podemos cambiar Otra luz para vivir, otro tiempo para amar Para ver y sentir que podemos cambiar Dime si en la brisa reconoces el verso del nuevo día Que se forma con la rima entre libertad y alegría Armonía necesaria para vivir dignamente Se precisa ahora y siempre lo piensa toda la gente Es el tiempo que vuela para pasar y recuperar la amistad El futuro nos pide pertenecer sin temor del amanecer Es la vida que corre sin olvidar lo que ayer no fue natural Tu confianza y la mía hemos de traer para comprender y crecer Otra luz para vivir, otro tiempo para amar Otra luz para vivir, otro tiempo para amar Para ver y sentir que podemos cambiar Otra luz para vivir, otro tiempo para amar Otra luz para vivir, otro tiempo para amar Para ver y sentir que podemos cambiar Otra luz para vivir, otro tiempo para amar Para ver y sentir que podemos cambiar Otra luz para vivir, otro tiempo para amar Para ver y sentir que podemos cambiar Otra luz para vivir, otro tiempo para amar Otra luz para vivir, otro tiempo para amar Otra luz para vivir, otro tiempo para amar